Buenos días, amados amigos. En esta mañana quiero dar un saludo especial mi queridísimo amigo Francisco Félix Pimentel, un fiel oyente de este programa. Dice la Biblia en Romanos 16, 16, Saludaos con os con los santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El tema de hoy es Atrévete a cambiar tu camino. Amados amigos, puede ser que estés habituado a caminar por un mismo camino. Cuando vas al trabajo, cuando vas a clases o al centro comercial. Y lo haces porque eso te da seguridad o quizás sientes que es el camino más rápido para llegar a tu destino. Amados amigos, justamente así sucede con nuestra vida. Nos acostumbramos a vivir de cierto modo, a hacer las mismas cosas, a caminar por la misma vía. Sí, amados amigos. Así pasa con nuestros pensamientos. Todos los días son iguales, la misma rutina, los mismos retos. No pensamos a diario y no pensamos en lo gratificante que es cuando renovamos nuestros pensamientos y experimentamos en realizar algo nuevo. Amados amigos, muchas veces asumimos un estado de conformismo y me atrevo a decir que de poca fe. ¿Cuál es la razón de caminar el mismo camino? Sencillo. Nos atamos a tantas cosas materiales, físicas y emocionales que no probamos verdaderamente el mejor camino. Y ese mejor camino es caminar con Cristo. Sí, amados amigos, el profeta Eliseo era un hombre muy fuerte, dedicado a la agricultura. Todos los días se dedicaba a una misma cosa. Tenía un solo camino y eso hacía. Pero cuando Eliseo decidió seguir al profeta Elías, hizo algo que para la realidad de hoy sería imposible de creer. Eliseo sacrificó sus bueyes, quemó todos sus instrumentos de trabajo y luego fue a su casa. Hizo un gran banquete con todo esto. Se levantó y fue tras Elías para servirle. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21. Sí, amados amigos, yo te ruego en esta mañana que te des la oportunidad de seguir el ejemplo de Elías. Ha llegado el momento de santificarnos y apartarnos para Cristo, quien se sacrificó hasta la muerte por nosotros. Estimado amigo, cambiar el camino tiene un precio alto, pero ni aún eso se compara con las ganancias que recibiremos al seguir a Jesucristo. Dice el Señor en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. De manera que seguir el camino de Cristo es seguir el camino de la salvación. Estimado amigo, eso es Dios, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Mateo 16.25 Sigamos el camino correcto y hallaremos un destino de gloria y triunfo. Cristo promete en Mateo 16.25 si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Ten valor, atrévete a cambiar tu camino. Cristo te espera del otro lado. Lee la Biblia, busca de Jesús. Así dijo el Señor en Jeremías 6.16 Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Amado amigo, atrévete a cambiar tu camino. Busca el camino nuevo, el camino que te lleva a la salvación. Cristo te ama, Él te espera, Él se sacrificó por ti y Él está del otro lado esperando que tú le abraces y que tú le sigas.